...que vengo quemando la cabeza hace tiempo a través de mi producción. Yo la quería tener porque, aparte de ser una excelente periodista, conductora, es una persona que yo estimo y admiro muchísimo y la extraño en la televisión. La señora Silvina Chediek. ¡Hola! Los ojitos más lindos de la conducción y del periodismo. Esos ojos azules. ¿Cómo va, Silvina? Bien, muy bien. Es verdad, un poquito... Las chicas de producción me perseguían, pero no me gusta eso. Yo les digo siempre, respeto ese trabajo porque amo a los productores. Jamás podría ser productora de nada. ¿No? Nunca podría, no sirvo. Y les decía, bueno, llamame tal día, tal otro. Un día me escribiste vos y dije, bueno, ¿por qué no? Si miro el programa y veo que la gente la tratan súper bien. Y, bueno, tengo unos abrazos pendientes acá con el compañero que nos cruzábamos en Radio Nacional, con Fabi. Nos hemos cruzado tantas veces, ¿no? Cuando yo hacía letra y música con el maestro Morgado y ella hacía Dona Moda, bueno, en fin, Rinaldi, los chicos. Todo porque pertenecés a esta familia. Claro, porque yo empecé en el 84 con El Espejo. Claro. Y ellos, por ejemplo, algunos de estos... Irrespetuosos. El que tenés al lado tuyo no había nacido. No había nacido. Vamos a hacer una cosa porque... Vamos, tenemos que hablar. Nuestra producción, obviamente, te ha hecho el informe, que es el souvenir que te vas a llevar de acá. Ay, qué lindo, qué lindo. Señor director. Desde aquí, si la cámara me toma a mí ahora, te vas a dar cuenta que yo también me quise mover. Mi forma de moverme es un poco más humilde y tal vez como una camioneta. Desde aquí y hacia allá yo veo el lago y un paisaje que es el que va a enmarcar el programa del día de hoy y que creo que promete mucho por el contenido y además por el día fantástico que es. Conociendo el canal y visitando el estudio, alumnos de Comunicación Social de la Universidad de La Plata. Hoy es el cumpleaños de Carlos Vivón, armado a nuestro querido Jorge. Feliz cumpleaños. Muy buenas tardes a todos. Esto es muestra gratis todos los días a las tres y media de la tarde y hasta las cuatro para acompañarlos al cine, al videoclub, pero el cuellito levantaba. Sí, pero no vio a los modelos. Sí. Yo no tengo nada que envidiar. ¿No? No. Nadie dijo nunca. Se llaman el tranvía por alguna influencia céntrica le habrán puesto a su música, a su grupo musical este nombre, porque el tranvía ya no hay, pero sugiere ciudad. En el campo no hay tranvía. Bienvenidos, muchachos. ¡Qué barro! Nos ven en Brasil, en algunos lugares, sí. Ay, bueno. Sarabá. Ay, más de una cosa. ¿Sabés hace cuánto que no cantó este tema? Sentir y Pensar. Silvina Chediek y Sergio Pascualini, Metro. Este es Martín Fierro, el mejor programa en temas médicos. Sentir y Pensar. Es un espacio televisivo de encuentro con la ciencia y la salud. Se presenta como conclusión de la experiencia médica y científica del doctor Sergio Pascualini. Muchísimas gracias. Sergio, habla. Hay que hablar. Bueno, yo quiero agradecer primero al doctor Pascualini por haberme dado la oportunidad desde hace cinco años de desarrollar esta tarea que me encanta hacer. No todos los médicos le dan lugar a un periodista, a un comunicador para bajar el mensaje. Y a mí no me quedan más palabras salvo. Muchísimas gracias. ¡Bravo! ¡Uh! ¡Un aplauso a la producción! No, es tu trayectoria. Mi abuela Ema. Sí. Mamá, papá, mi primera comunión. O sea, bueno, Patricio. No sé si aguanto. Les agradezco un montón. No, por favor. Silvina, ¿por qué te fuiste de la televisión? En realidad nunca sentí que me había ido de la televisión. Nunca dije, me voy. Lo último que hice, que fue buenísimo para mí, fue el programa de entrevistas cada noche, el de las bombitas, luego tan copiadas. No sé por qué ahora no consiguen otras bombitas, que pongan otra cosa. Bueno, ese fue, eso duró tres años, 19, 18, 17. Así que siento que no hace demasiado tiempo. Trabajé en el canal Orbe de la mano de Marisa Badía y esos programas se siguen repitiendo. No fue una decisión. Entiendo que la pandemia me encontró sin estar en la tele y no era tan fácil. Entonces, cuando los que estaban, entiendo que siguieron con todo el riesgo que eso suponía. Yo desde casa miraba tele y me daba cuenta de que era muy arriesgado, que era una de las profesiones de riesgo para mí, estar en vivo en televisión. Me daba la sensación. Era complicado el Zoom, el Skype, el sistema que fuera. Y algunos nos vinimos por una cuestión de, bueno, de la directiva del gobierno, según la edad y las patologías no se podía ingresar. Claro. Yo vine de prepo en septiembre, llamé a Geretart, y después de agosto le dije, mirá, hablá con el directorio de Canal 9. Yo te firmo bajo escrito, ah, no, yo quiero volver. Yo me hago cargo. Yo me hacía cargo, me hice cargo en septiembre porque no aguanté más estar en mi casa trabajando desde ahí, ¿no? Pero realmente era muy arriesgado venir. Eso yo lo sentía desde casa y lo agradecía porque yo soy, yo miro todo a mí, esa gente que dice, yo no miro televisión, bueno, bárbaro, genial, te felicito. Aparte, sale de la nada esa frase, vos no me preguntás nada y te dice, pero yo no miro televisión. Bueno, bárbaro, está mal, ¿viste? Genial, ¿sabes? Después se consumen todo, mi amor, después se devoran todo. Ahora sí les creo a los jóvenes. Que lo ven de otra manera, en plataformas, a cualquier hora, que tienen la pantalla para mirar eso, plataformas y el famoso on demand. Pero los de nuestra generación, perfecto. No miras tele, te creo, pero no vengas y me lo digas. Y el peor, para mí, peor raza, es el que acepta ir a una entrevista cara a cara sin nadie más que te salve. Y, por ejemplo, si fueras vos y yo te esté tratando, yo remo, ¿no? Y vos me contestás sí, no. O, por ejemplo, la actitud toda es, a mí no me gusta la televisión. Bueno, quédate en tu casa, amor. Lo más lamentable, quienes dicen que no miran televisión son los actores. Y siempre digo que, esto es una gran familia del espectáculo, y el cine y el teatro necesitan de la televisión, de la difusión y del acompañamiento que hacemos. Entonces, más de una vez, los actores me dicen, yo no miro televisión y me quedo mirándolos como diciendo, esperá, ¿de qué se trata? Pero no importa. A mí me encanta la televisión. Aparte es un tema de esnovismo, ¿viste? No mirar televisión. No, no, a mí me encanta. Desde chica miré mucha televisión, mucha, 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 mucha. Después trabajé mucho, voy a volver a trabajar, estoy segura de eso. Y amo esto de meterte en la casa de la gente y que después te salude como si fuera tu prima. Así como si tuvieran visto ayer, eso me encanta. Y sentir que tengo un parentesco con los que yo veo y no conocía. La adrenalina, pero aparte hay una cosa que es adictivo, ¿no? Estamos acá y que es esta hora y que llegamos corriendo porque por ahí no había un taxi, que me maquillaron recién y son las 19, no sé si mi reloj está perfecto, pero 19, 12, bueno, ahí tenés. Y estamos acá. Silvina, qué repaso, balance, es difícil con una carrera tan larga y tan importante como la tuya, pero me parece que para mí, que yo te he consumido mucho, dos cosas muy importantes, era tu recorrido por el país y Badía, ¿no es cierto? Claro, esas fueron mis escuelas, digamos, más marcadas. Yo enseñaba inglés en el Colegio Maryland que quedaba en Jueste Diño Campo, que es el germen de lo que luego se convirtió en un gran colegio, el parermo chico. Y de un día para el otro, prácticamente, por haber salido en el programa a solas, de Hugo Herrero Martínez, me ve Víctor Hugo Morales, le quedo medio grabada y me proponen hacer televisión y dejo el colegio, era Miss Silvina hoy y al mes siguiente era La Chica del Espejo con Víctor Hugo Morales. Y Adriana Grabowski, una chica monísima que hacía un comercial muy conocido de televisores, justamente, marca que todavía existe, no la puedo nombrar. Y cuando decidimos, y decidió Eduardo Metzger y todo su equipo salir a recorrer el país, se sumó César Macetti. Y Adriana no estaba muy copada con hacer esto y yo tuve un micrófono en la mano sin tener la menor idea. Sí, mucho respeto. Y mis compañeros técnicos, que se daban cuenta de que yo tenía muchas ganas de aprender y en ese sentido mucha humildad, me daban todos los tips. Los primeros que me daban es, vos no importás nada. La nuca tuya. Importa el otro, escuchalo al otro. Bueno, Luis Chela, casi me pondría de pie para nombrarlo. Vos corta, porque yo me digo metro sesenta, señora, si no se dan cuenta. Él me decía, vos corta de rastrón, un término futbolístico. Viste, vos de abajo. Después que alguien te suba, te diga, te elogie, pero vos de rastrón. Bueno, todo el tiempo era como un bife de humildad. Bueno, aprendimos un montón, un montón, un montón. Después eso paró y ahí trabajé con Roberto Monfort y cuatro compañeritos. Bueno, uno Jorge Rossi, que también me pondría de pie para nombrarlo. Macu Mazuca, Daniel Dátola y Mayorenz. Todos varones, que entre todos me regalaban una bombacha blanca el primero de marzo del año 87, cuando hacíamos libremente, escuchá esta, de lunes a viernes en Canal 3 en vivo. Y en un momento viene el verano y dicen, y ahora los fines de semana, Mar del Plata, domingos, Hermitage, una terraza al mar con Mateico. Qué lindo. Para mí era como, ¿entendés? Un flash, trabajar de golpe con... ¿Y por qué te regalaron una bombacha blanca? Porque era mi cumpleaños y juntaron plata y les dio para una bombacha de marca. ¡Ah, de marca! ¿Pero qué bombacha? Qué real. No puedo decir la marca porque existe, seca, ¿viste? Claro, sí. Y me regalaron esa bombacha, entre todos, además con solemnidad, todos mis compañeros. Uno había tenido que ir a comprarla. Claro. Bien. Bueno, pero de golpe yo estaba en ese mundo, ¿viste? Con Mateico, la terraza. Bueno, y después de eso vino Imagen de Radio y yo digo, cuando me llaman de una escuela de periodismo para hablar y voy, que claro, cuando yo empecé, primero que no me imaginé esto que me iba a pasar y segundo, que no estaba como ahora de moda, digamos, estudiar comunicación, periodismo, nada de todo eso. Y bueno, yo honré la profesión, pero no puedo decir que pasé por la academia, porque eso no pasó. Pero haber pasado por El Espejo, por LibreMail... No, un montón de gente. Y hay un montón de prestigiosísimos, ¿no? Tanto Juan Alberto como Marisa... Escuela fue. Escuela. Todo el seminario. En vivo, 12 de la noche arrancaba, supuestamente terminaba a la 1.30, pero como no nos corría a nadie, 1.40 estábamos haciendo Imagen de Radio. Silvina, recién decías que ves televisión. ¿Qué te gusta ver y qué te gustaría hacer a vos en la televisión si te propusiesen un proyecto? Bueno, yo amo las entrevistas, eso es lo que más me gusta hacer. Y la verdad es que estoy cocinando un programa de entrevistas con dos socios muy jóvenes, que tienen 24 y 25 años. Muy jóvenes. Sí, ganas. Y bueno, vos acabás de decir con otra palabra lo que yo describo como la ilusión en los ojos, el brillo de los ojos de la gente joven, que yo espero no perder hasta que sea muy viejita, pero entiendo que es contagioso. Entonces, con un realizador al que yo admiro mucho, al que fui a buscar, que fue quien revolucionó también Canal A con el fondo blanco famoso, que primero yo decía, pero hermano, o sea, todo bien, pero esto no es muy amigable, con la cara humana. ¿De quién hablas, de Elisio Álvarez? Hablo de Luis Santos. Ah, Luis Santos. Con el Liceo trabajé. Director. Bueno. Grandioso. Él está en este proyecto, que es una entrevista que tiene una vuelta, no digo todo para no spoilear, pero así como, bueno, estoy muy orgullosa de Letra y Música, con el maestro Morgado seguimos trabajando en shows. Qué bueno. De hecho, lo hacemos en casas de familia, pero también lo hemos hecho para 800 empleados de una empresa, lo vamos adaptando a las necesidades. Yo sigo trabajando con Esteban, lo hemos hecho en radio. Gracias a Papá Leo, el papá de Carolina, lo hicimos para San Luis en una época, está muy vivo Letra y Música en todo sentido. Pero esto otro que soñamos una tarde, hace un año y medio o dos en pandemia, con estos socios jóvenes, también va a ser una forma de entrevistar, que va a tener una vuelta, que a mí me parece que lo va a volver interesante. Ay, pero qué será, qué será. Me invitó, perdón, Fabi, me invitó, por supuesto tengo que decirlo, a cantar el programa. Es que no puedo yo cantar ni el feliz cumpleaños, porque desafino, pero me quedé con las ganas, me quedé con las ganas, ¿no? Ese programa nosotros lo podemos volver a hacer en cualquier momento, eso nadie nos impide. Hemos hecho, de hecho, en la televisión pública, en un programa que hacía Ricky Pascuz, que era para que la gente de todo el país pudiera bailar, dentro del programa hubo una cápsula, digamos, breve de letra y música. Sí. Silvina, bueno, siempre has tenido una mirada muy aguda, una inteligencia preclara, yo les cuento, tiene una agudeza mental. ¿Qué opinás de este género que ahora revivió en la televisión, que está ahora a full, que son los realities? ¿Cómo lo ves? ¿Qué mirada tenés vos? Después de que pasaron tantos años, ¿no? Voy a decirte algo que pienso siempre, que es que el primer gran hermano, que fue el primer gran reality, era genuino, 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 porque quienes estaban ahí adentro no tenían la menor idea de lo que estaba pasando con ellos allá afuera. Sí. De ahí en más, yo no digo que haya trampa de ninguna especie, no hablo de trampa, pero sí digo de estar consciente, quien está dentro de esa casa o de ese jardín, de que lo están filmando, de que va a pasar algo cuando esto termine. En fin, no está la inocencia que uno quisiera que hubiera en cualquier programa. Me parece que la gente consume eso y que es verdad que de muchos realities salieron algunas personas que todavía están vigentes. Pero creo que hay que estar muy bien de la cabeza para bancarse un encierro de esos. Ahora, Silvina. Sí, perdón. Y que eso de que sabes jugar, ponerle, yo saldría a los 15 minutos, ¿entendés? Claro, claustrofobia. Pero a ver, no critico, me parece que por algo son formatos internacionales y por algo dan tanto rente, ¿no? La gente se engancha. Claro, yo no puedo juzgar eso. Ahora, me pego a la pregunta de Fabiana porque está por debutar Tinelli con un formato que le fue muy bien en otros lugares del mundo en donde van a priorizar el talento del que canta. Y va a haber 100 jurados. Me encanta eso. Y vos estás como muy metida en el mundo de la música. Los jurados son cantantes profesionales o gente que tenga que ver relación directa con el mundo de la música. Y bueno, hiciste escuela con los programas. Digo, ¿sería jurado de un programa así? No me da para tanto porque, como yo siempre digo, la gente dice, ay, vos cantás lindo. Yo digo, no, la verdad que no. ¿Por qué no? Porque yo entro a la canción cuando me conviene y me voy cuando no me conviene. Eso sería una... Yo sería una especuladora musical. Qué gracia. Me encanta cantar. Canto sola por la calle. Me copan las letras de canciones. Sé millones. Además, a veces me encuentro, te digo, Susi, tengo miedo que un día me detengan. No canto a los gritos, canto bajito. Pero de pronto voy, parezco la balada para un loco. Por callao, me encuentro caminando y cantando algo bajito. Y te juro que lo que estoy cantando tiene algo que ver, después me doy cuenta, con algo que me está pasando. Las tengo grabadísimas, las que me sé. Bueno, tú inconsciente vas justamente... Creo en eso. Creo en el inconsciente colectivo del que habla Charlie García. Claro, y hablando de eso que comentaste, Silvina, cuando hacíamos el pase de radio en Radio Nacional, viste que hay personas que traen algo, un aura. A mí me pasaba que nos abrazábamos. Nos abrazábamos con Gustavo. Nos abrazábamos mucho. Pero fuerte, en silencio. Nos dábamos un abrazo mientras, viste, que sale uno y entra el otro, ya sea la media mañana de Nacional. Y era increíble porque vos caías con tu tacita súper tazón de té. Una taza de té de este tamaño. Cantábamos, etcétera. Pero digo, esa armonía, viste, es un aura, es una energía. ¿Cómo la trabajás? ¿Hacés yoga? Nunca te lo pude preguntar en la radio, pero bueno, tengo la oportunidad ahora de hacerlo. ¿Cómo calmás cuando te está pasando algo heavy? Bueno, yo soy una persona tremendamente nerviosa. No se nota para nada. Por eso. Para nada. Entonces, como yo aprecio la calma, voy en busca de la calma. Es decir, yo creo que muchas veces buscamos aquello que no nos fue dado. A mí la armonía me importa más que nada. Yo veo dos personas discutiendo y si puedo arreglar eso, intento y lo arreglo. O sea, el conflicto está allá y yo me voy para allá. Odio el conflicto desde el conflicto pequeño entre dos personas que no se conocen y se están peleando en la cola del supermercado hasta un conflicto bélico que yo digo, ¿por qué no lo arreglan con una partida de ajedrez? Manden al mejor de los rusos y al mejor de los ucranianos que se sienten frente, que el mundo entero mire y el que gana, ganó. Qué necesidad de tanta muerte, ¿entendés? Entonces, como a mí me gusta la calma, me gusta la armonía, no me gustan las discusiones y disfruto mucho de la paz, voy en busca de eso. No quiero decir que tenga el chip de la paz inyectado de chica. Tengo más bien otras cosas, ¿viste? Como que no tengo vergüenza, no necesito drogarme ni tomar alcohol porque no soy inhibida, ¿entendés? No tengo ese problema, tengo otros millones, pero la calma es algo a lo que yo apunto. Y si puedo generar un buen ambiente, si de mí depende, seguro que lo voy a hacer. ¿Y cómo me cuelgo un poquito así de lo que decía Gustavo, de esa armonía que tenés, ese buen humor, esa calma, esa cosa pacifista que relatabas recién frente a un golpazo que te dio la vida, ¿no? Con la pérdida abrupta de tu marido. Bueno. ¿Cómo lo manejaste eso? ¿Por qué es tan raro? Va a ser ahora seis años, después de 24 años que estuve con Patricio, el papá de Pablo, mi hijo, tengo a Violeta y Esteban que me estrenaron de madrastra, yo siempre digo la palabra madrastra porque me hace gracia, es decir, ensamblamos una familia y luego de cinco años vino Pablo, nuestro hijo, que tenía 18 años y la verdad que la muerte súbita yo la describo como un rayo que cae en el momento menos esperado. Vos lo conocías, Patricio era un tipo así flaco, no fumaba, era deportista, un tipazo, un padrazo y nada, se murió de golpe y eso te deja en un estado completamente de shock. Mi padre había muerto cuando yo tenía 29 años, yo esta semana aposté que papá hubiera cumplido 100 años. Hoy te leí justamente. El 14 de julio mi viejo hubiese cumplido 100, pero se fue a los 69 años, ¿no? Le mando un beso a mi madre que nos está mirando junto con Betty que la cuidaba mucho y bueno, ¿cómo quedás? No sabés, o sea, se rompe todo, hay una parte que se rompe, hay una herida muy grande, yo no pensaba separarme nunca de Patricio, lo conocí cuando me faltaban 15 días para cumplir 30 años, lo amé profundamente y me sentí muy amada por él y estaba muy contenta con nosotros y nada, me quedé muy triste, me salvó trabajar, Marisa Badía me dijo, Silvi, tomate el tiempo que necesites, estábamos grabando para Orbe las entrevistas y yo me acuerdo que a los pocos días le dije, Mari, quiero volver. El primer día fue difícil porque los abrazos eran con una lágrima, yo estaba maquillada, dije, chicos, después nos abrazamos, estaba más concentrada que nunca porque sabía que no podía desconcentrarme pero yo dije, si mi hijo tiene que volver a la facultad yo tengo que volver a trabajar, además me va a ser bien. ¿Y te tocó con tres chicos o tres personas a cargo tuyo? En realidad no porque los hijos grandes de Patricio eran más grandes, Violeta ya tenía dos hijas y estaba por nacer su tercera hija que ahora viven en Córdoba y están de visita la semana que viene vamos al teatro con Lupe, Alma y Mora y Esteban era más grande, Pablo, Pablo y ellos tienen 14 y 17 años de diferencia. la pregunta es... A cargo, Pablo. Y va dirigida así, en todo este tiempo una mujer linda, joven, busca el amor, está apta para volver a encontrarlo. Ahora te cuento porque te va a encantar. Lo primero que te voy a decir es que quienes me dieron una mano cuando me quedé sola, las amigas sin las cuales no me imagino la vida, mis hermanos, uno de ellos inmediatamente dijo Pablo va a la facultad, a partir de este momento la facultad de Pablo lo hablé en familia, bueno, con mi cuñada, mis sobrinas, nosotros vamos a pagar la facultad de Pablo, independientemente de si yo pudiera o no pagarla, gestos, la presencia de mi madre, bueno, la amistad, la familia, mi hermano Jorge, ahora por suerte vino acá con mi cuñada Banu que la amo, yo tengo muchas cuñadas, las cuñadas que me quedaron del lado de Patricio, las mujeres de mis hermanos que para mí son mis hermanas, yo no tengo hermanas, y ahora las hermanas de Jorge que ahora viene el cuento, y bueno, yo me quedé sola con mucha conciencia de que los duelos hay que vivirlos cuando las cosas suceden porque me pasó de saltear duelos cuando era más joven sin darme cuenta con amigas que me decían vamos, salgamos, ponete el vestidito negro, dale, vamos, 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 y que después cuando tenía que pasarme algo importante en la vida yo estuviera, era una bola de miedo, entonces la verdad el duelo para mí hay que vivirlo, hay que atravesarlo en el momento, entonces ¿qué pasó? dos años después Cristina, la hermana de Patricio, una de sus hermanas que tiene tres hermanas, me empieza a quemar la cabeza con que yo tenía que conocer a su vecino, el vecino viudo, en adelante el bebé, le decimos en bebé el vecino viudo, entonces yo le decía que no y que sí y que no y que pasó mucho tiempo un día tuvimos un encuentro casual en un lugar que no era ni su casa ni mi casa ni nada, mucho tiempo antes de empezar a salir pero fue como una señal muy loca y después con bastante esfuerzo porque yo no, la verdad que no estaba ni con ganas ni me atrevía ni nada, de a poquito y con una paciencia santa me puse de novia con el bebé que se llama Jorge que es un amor de persona Silvina, te iba a preguntar lo que hablabas del duelo que lo quisiste transitar en ese duelo después encontraste alguna explicación la buscaste crees en Dios ¿cómo procesaste esa situación? Yo soy muy creyente muy creyente y pienso que la hora de Patricio era esa hora ¿qué edad tenía? perdón 66 y yo tenía 54 ahora tengo cumplí 60 en marzo quiero que se sepa felicidades que todo el mundo lo sepa y que cuando me miro al espejo ahí me doy cuenta y si no, no me doy cuenta ¿cómo lo viví? pensando eso que nunca nos va a dejar que nunca nos va a dejar que está que nada que que era bárbaro no tener ninguna cuenta pendiente entre nosotros que tampoco mi hijo que era adolescente que viste un adolescente perfectamente puede haber dado un portazo ese día y decir bueno no solamente no había dado un portazo sino que había aprobado había confirmado que había aprobado una materia y que entonces no le quedaba ninguna pendiente del primer cuatrimestre entonces le dijo que capo Pablo o sea que lo último que escuchó de su papá fue una frase lindísima algo agradable claro no había no había conflicto de ninguna especie entonces lo único que que pensé fue bueno era su hora y y nada que su lo que nos dejó a nosotros es una tonelada de amor y que eso no te lo saca nadie por supuesto Silvina perdón nos está mirando el doctor Sergio Pascualini Sergio querido te mando un beso me mando un video acá donde vos estás hablando nosotros trabajamos juntos con Pascualini un abrazo enorme gracias por por estar presente y acompañarnos también pero bueno a mí me gusta mucho la medicina él lo sabe yo había hecho antes otro programa que se llamaba salud con Silvina y creo que tiene un toque de hipocondríaco siempre sabe que preguntarle un médico yo sé mucho de medicina quiero que lo sepas no puedo ejercerla porque ya sé lo que termina pasando ya lo hemos visto no conviene con Giselle pero sé un montón pero claro quiero que cualquier cosa me preguntan igual siempre diría consulte a su médico claro pero sé un montón mi abuelo que era mi padrino era médico me acuerdo que nos encontramos en José Ignacio sí al poco tiempo de la muerte de Patricio y yo no sabía y vos me contaste si te pusieron los ojitos más transparentes pero te vi entera te vi bien plantada me imagino que te habrás permitido llorar mucha cantidad de veces y tuviste y me imagino que frente a Pablo habrás dicho quedé yo solita ¿te entró el miedo de que me puede pasar también de la nada? obviamente cuando yo quise que Pablo hiciera terapia que él me decía mamá yo creo que estoy bien pero bueno lo que pasa es que por ejemplo yo no di notas cuando pasó lo de Patricio que me pidieron y todo porque yo pensaba yo no hablo de mí sola involucro a otros entonces yo no sé si al hablar de Pablo no estoy metiéndome en su intimidad pero no tiene nada de malo saber que uno buscó ayuda como yo la he tenido y cuando quiero la tengo de Francisco Villanueva a quien admiro profundamente palabras mayores palabras mayores compartimos debo decir que compartimos varias cosas muchas cosas también a Vilma Vilma que es lo mejor que me pudiste dar en la vida Vilma es una institución Vilma es quien las asiste a ustedes Vilma ahora con mamá y bueno yo tengo también gente que me asiste y quiero muchísimo pero tampoco bueno si es por eso me debe estar mirando en Chaco Dora Ledesma que fue quien estaba en casa desde que yo tenía un año hasta que tuve 27 pero también puede estar Zuni, Fide bueno ya le mandé a Betty un beso en fin son las personas que son como gerentes nuestras como personas en las que podemos delegar en las segundas madres Alicia con quien yo dejaba a Pablo cuando me iba a trabajar en fin a veces son ejércitos nombré 10 personas juntas nunca tuve 10 personas no, no, bueno tengo muchos años pero lo que quiero decir es que me acuerdo que cuando fui a verlo a Juanjo Grande que hace poquito murió que era una persona extraordinaria además de un gran terapeuta extraordinaria persona lo primero que yo le dije antes de que él se ocupara de Pablo y nunca más yo supe nada porque no me reportaba le digo ¿qué pasa si ahora? yo primero le relaté toda la gente que nos había ayudado porque soy muy agradecida y le digo ¿y si me pasa algo a mí ahora? que le dije bueno todos los que estuvieron y estamos para ayudarte van a estar para Pablo lo primero que pensé que pasa pero también pensé hay una familia todos los que me están haciendo por ejemplo toda la comunidad del colegio de El Salvador Pablo había egresado un año antes nada más yo creo que yo estuve sostenida a puro rezo lo creo yo creo mucho más en rezar por otros que por uno mismo me queda incómodo pedir por mí digamos en cambio que sí siento que fui sostenida más allá de que yo vaya o no que no voy a misa todos los domingos y no lo digo con orgullo digo no soy el perfil de ir todos los domingos conocí al padre Mario Pantaleo y siento que jamás podría jamás podría ser agnóstica después de haber conocido a ese hombre que les cuento que está camino de ser santo ya es beato perdón es siervo de Dios que es lo previo a ser beato para luego ser santo ¿por qué asentís conoces algo de eso? no no pero te escucho con mucha atención la verdad que haces que uno entre en la historia y te quería preguntar si lo seguiste viendo a tu marido una vez que ya no estuvo digo a través de señales a través de apoyarte a la hora de tomar decisiones de pensar qué me hubiese dicho él yo me pregunto muchas veces qué haría él en esta situación porque si pensás que si bien Pablo tenía 18 años y que una vez yo le dije pero falta una voz y él me contestó mamá yo tengo mucho papá claro mucha charla con el padre lo tuvo mucho y bueno y tiene dos hermanos más grandes y tiene a mis hermanos que lo aman y tiene tíos del otro lado es decir cuando vos tenés una familia cuando vos tenés ese tipo de contención sí pero muchas veces para contestar a tu pregunta en tu soledad digo tal vez vos estando sola yo le hablaba yo lloraba muchas veces sola y Pablo habrá llorado solo esa es una cosa que te pasa que por ahí los dos hacíamos personajes claro es difícil ocuparse después de la muerte con la parte física los objetos la limpieza la ropa a mí no me costó nada no me cuesta nada de hecho Pablo tiene muchas cosas de su papá y Pablo es altísimo además de ser muy lindo mide un metro noventa y seis y salió del corta voz de rastrón su papá era alto mis hermanos son altos yo soy un caso extraño y él de pronto se prueba ahora un sobre todo de su padre y le queda espectacular y lo conserva por supuesto repartimos cositas no sé corbatas gemelos relojes al principio y no no nunca tuve problema con convivir con las cosas de Patricio para nada no 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 para nada igual creo que la gente está acá adentro del mismo modo que Jorge mi novio es viudo y yo sé que él tiene a Maite dentro suyo y la convivencia es en casa separada no en este momento la pandemia hizo lo suyo y estamos viviendo juntos muy bien cosa que para Pablo es una fiesta porque también tengo tengo nuera te quiero aclarar en casa Pablo tiene novia no 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 ella tiene una familia no 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 pero adoro a Sofía la adoro y cada uno bueno vivo con Jorge sí pero a lo que voy es que los dos seamos viudos y que hayamos amado tanto a esas personas nos convierte los tienen un punto en común podemos entender todo qué bueno entendemos te estoy escuchando vos también entendés sí por supuesto eh pienso que es muy lamentable que no estés en la televisión porque sos una de esas mujeres que han dejado una huella y siempre cuando se dice la chediek porque acá es así ¿no? somos la se te recuerda con mucho respeto y con mucho cariño me encantaría verte un día en la pantalla abierta no porque el cable no lo merezca pero a mí me parece que es un placer trabajar en cable y haces cosas has hecho cosas lindísimas así que para mí es una te agradezco infinitamente que hayas venido lamento que te hayan taladrado el cerebro yo les agradezco la paciencia pero no era de ay mirá no pero no importa uno tiene sus tiempos aparte es un fin de semana que nosotros no sabemos muchas veces no estaba donde ustedes están así que pero realmente un placer muchísimas gracias por haberme tratado así por haber homenajeado bueno mi abuela mis padres estaban ahí haberme dejado hablar sobre mi familia sobre patricio y en fin sobre cosas que yo mucho no he hablado tanto que hay gente que ni siquiera sabe mucha gente no lo sabe pero bueno van a ser seis años y yo puedo hablar de esto con otra calma seguro ¿y dónde te podemos ver últimamente? así que próximamente no tengo fecha ahora pero con Morgado búsquenme en mi Instagram y siempre arroba silvina hd que en Instagram con K solo al final es re fácil o en mis redes siempre que nos vamos a presentar con Esteban lo van a saber bien un abracito mi amor un placer tenerte y que el público porque realmente hay mucha gente que mira televisión aparte del doctor Pascualini que le mando un beso enorme vos decís autoridades que van a decir ¿cómo es posible? vos me entendés a lo que me refiero público público sentate muchas gracias 6 7 7 8 7 10 20